Hotel Dorrego, en calle Tránsito Cáceres, 465, entre Rondó y Boulevard Iria. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, una experiencia inigualable. Una experiencia inigualable. Ahora, móvil en vivo. Hotel Dorrego, reservas 0351-039. Hotel Dorrego, reservas 0351. Hotel Dorrego, reservas 0352-039. 11 de la mañana, 29 minutos En toda la República Argentina Nosotros continuamos, por supuesto Aquí en el aire de la radio Nos vamos a la calle, chicas Dale Nico Sigo en la puerta del Hotel Visit, chicos Porque bueno, ya estuvimos hablando con la gente Del programa Deportes Y ya tengo más datos para darles De lo que van a ser los Juegos Binacionales Aquí en la provincia de San Luis Primero vamos a arrancar con la fecha, ¿no? Porque había muchos que decían ¿Qué pasa con la fecha? ¿Cuándo es la fecha? Bueno, fecha ya más o menos sabíamos, teníamos una idea Va a ser del 13 al 18 de noviembre Si le falta menos de un mes Estamos hablando de nada Es el fin de semana largo El último fin de semana largo que nos queda ¿El qué? ¿Nos queda otro? El 8 de diciembre El 8 de diciembre, claro, tenés razón Ah, claro, bueno Pero sí, es del 13 al 18 Esta edición va a ser un día menos Que las ediciones normales Y recordemos que en realidad los Juegos O sea, los deportes arrancan el 14 Y terminan el 17, ¿sí? Claro Es 14, 15, 16, 17 Por eso va a ser un día menos Porque van a ser cuatro días en vez de cinco Obviamente se comienza el 13 Se finaliza el 18 El acto de apertura el 13 El descierre el 18 Porque, bueno, se les da obviamente tiempo A los chicos para que lleguen Se instalen, estén tranquilos acá Y demás, ¿no? Pero bueno, los juegos en sí Los deportes arrancan el día 14 Es importante destacar esto Que ya por ahí muchos saben Pero nunca está de más recalcarlo Que no era sede San Luis No estaba previsto Digamos que lo dijo bien Gabriel Rivero Con quien estuvimos hablando Nosotros vinimos un poco a salvar Los Juegos Internacionales Lo dijo Me gustó el término que utilizó Porque fue así, ¿no? Fue el decir, bueno Nosotros podemos, lo podemos hacer Si lo hacemos en conjunto Vamos a poner el lugar Los lugares Como ya fuimos sede Más o menos O sea, ya sabemos Cómo se maneja Tenemos los lugares Tenemos todos los lugares Para que los chicos puedan hacernos Los distintos centros deportivos Donde se juega Y hay agregados Hay agregados Va a haber deporte Por el norte de la provincia Así que, si les parece Vamos a compartir la palabra De Gabriel Rivero Que él es jefe de programa De alto rendimiento deportivo Y nos estuvo contando Sobre estas jornadas De lanzamiento Vamos a decirlo así De los Juegos Internacionales Y algunos detalles Que queríamos saber Les compartimos la palabra ¿Les parece? Escuchamos, dale Bueno, ahí vamos a mejorar La cuestión del audio Y bueno Y vamos a compartir la nota Que nos llega muy Pero muy bajita Así que Si bien las imágenes Las tenemos allí Las compartimos Bueno Vamos a solucionar La cuestión del audio Y bueno Un poco de lo que nos contaba Nico, ¿no? Sí Y tiene que ver con Con estos juegos Que ya se vienen en noviembre Exactamente Una hermosa oportunidad Para la provincia Como siempre Estamos siendo Sede de un montón Nuestros deportistas Uno en Merlo Y otro en Concarán ¿Sí? Que no estaba Esto nunca se hizo Es la primera vez Que va a pasar Claro Es la primera vez Que va a pasar Así que va a ser Va a haber dos deportes Que van a estar en el norte De la provincia Uno en Merlo Otro en Concarán Así que También va a ser Una movilización importante Para aquella zona Que es la zona Del Valle del Conlera Y como bien estaban diciendo ¿No? En cuanto a lo que es El turismo El movimiento Allí va a generar Mucho movimiento Porque va a haber Recordemos Son cuatro regiones De Chile Y cuatro provincias Aquí en Argentina Así que bueno Es un movimiento Grande de chicos Y también nos tiró Una No nos dijo Que todavía Pero algo interesante Para saber El acto de apertura Va a ser algo chiquito Normal ¿Sí? Como se hace siempre Pero el final El cierre El acto de cierre Va a haber una sorpresa Que tiene que ver Un poco con lo artístico Seguramente Así que todavía No nos quiso decir ¿Qué? Porque es sorpresa ¿Sí? Pero va a haber Un lindo acto de cierre Recuerden que Generalmente Se suele hacer esto Cuando terminan Las competencias Para los chicos Darle un cierre lindo ¿No? Un cierre bonito A la competencia en sí Algo que tiene que ver Con Bueno Algún número artístico Algo de eso Es lo que nos pudo adelantar Pero bueno Todavía no nos dijo nada Pero sí va a ser Una linda sorpresa Y bueno Es algo un poquito más grande ¿No? Una linda sorpresa Una fiesta De cierre Esto sería el 18 ¿Sí? El 18 El día que finalizan Los juegos Así que bueno Esos son los detalles Las disciplinas Van a ser las mismas Los lugares Van a ser los mismos Exceptuando que se suma Como les decía Concarán y la Villa de Merlo Con dos deportes más Pero el resto Van a ser Los mismos deportes Ténis va a Merlo Natación Va a estar en Concarán Así que Vamos a tener Estas dos disciplinas allí El resto va a ser Todo igual Todos los parques deportivos Que tiene la provincia Y la ciudad de San Luis Dispuestos para esto ¿No? Donde siempre se juegan Los binacionales Así que bueno Están en este momento Hay gente de Chile Que está recorriendo Los lugares también Por ejemplo Ahora en un ratito Nos decían Se van a Sociedad Española Luego recorren La de Fénix Van visitando Cada uno de los lugares Virando ¿No? Y haciendo este tipo Estas jornadas Que recordemos Al tener tan poco tiempo También esto es algo Que se organiza Con mucho tiempo Y San Luis Lo salvó En muy poquito tiempo Así que Están laburando A mil Sin parar Durante todo el día Para que esto salga bien ¿No? Porque es una organización Muy grande Realmente Claro Así que bueno Todo en pos de que sea Increíble Y eso esperemos Nico Que pueda seguir Juntando un montón De información Ahí en el Visit Hotel Nico Volvemos con vos En un ratito Nada más Dale Gracias chicos Abrazo Abrazo enorme Estamos con tus familias Estamos en cada uno De tus momentos Estamos en la 96.3 La Finur FM Radio Estamos con vos Conéctate con nosotros A través de nuestras vías De contacto En Whatsapp Al 2664 690841 En Youtube En Youtube